¡Suscríbete al canal! Son los deportivos más lujosos que se han visto Y por Culiacán siempre nos ven bien activos Capos y empresarios de esos que son muy mentados Buenas amistades pa' tobar allá en el rancho En fiestas y en antros o en el bistro siempre andamos Se reúnen los carros tan buenos pa' acelerarlos Y la cosa va empezando Un jabón, un M4 o el cabalito arendado Que me miran acelerando por el malecón Paseando, destapando las botellas más finas me ven tomando Con amistades de rango Y aunque me miren chavalo Colmillo ya me ha sobrado Hay contactos y amistades que siempre me dan la mano Y no se equivoquen Juntas importantes con mis socios y compadres No todo es trabajo pa' la ruta nos jalamos Y en un X3 los cerros vamos pasando Nos gusta el relajo y muy bien lo disfrutamos Para eso es la vida tenemos que aprovecharlo Me miran de arriba abajo Así es la vida del hombre No se espante, no se asombre Que la cosa va empezando La carrera va a largo Y agradezco los momentos Que mi reina me ha brindado Sabe bien cuanto la amo Los regalitos más caros Me ha gustado siempre darnos Ya con esta me despido Y ahí nos vemos más al rato